Bendiciones, bendiciones, bienvenido a otra Cairo Entrevista en la página de Cairo Spallanato, el espacio Cairo Entrevista. Y hoy está con nosotros un gran amigo, un gran hermano, Eusebio Mendoza Banda. Bienvenido, hermano Eusebio. Yo sé, mi hermano querido, esperando esta gran entrevista y visita, primeramente mi amigo en el nombre de Jesús. Oiga, sí, conocemos a el hermano Eusebio hace muchos años, uno que anda en este ámbito de la música, del evangelismo. Conoce muchos hermanos y hacemos una gran amistad hace tiempo, un hombre muy humilde, con un corazón muy grande. Y estamos aquí, desde Chinú, Córdoba. Amén. Tierra bendecida por el Dios de los cielos para bendecir a las naciones. Luz de lo alto. Presente. Oiga, qué bendición. Bueno, vamos a arrancar de una, porque es una de las preguntas balderas de las Cairo Entrevista. Entonces, ¿dónde nace Eusebio Mendoza? Buenas tardes, soy Eusebio Mendoza y nací en Arache, Córdoba. Sí, corregimiento de Chimán. Pueblo muy bonito, hermoso, paisaje de Ciénaga. Y donde llegan muchos turistas en tiempos, Semana Santa y todo esto. Muy bien. Diciembre. Tierra bonita. Tierra bonita, sí. Tierra de la galera también. Tierra de la bandera. Huele a café. Huele a, mejor dicho. Me quedo sin palabras. Con aroma delicioso. Oye, hermano, hay una canción suya. Vamos a entrar en materia de una. Se llama mi testimonio. ¿Cómo nace esa canción? Esa canción nace, pues valga la redundancia, por mi testimonio. Dios se la regaló a mi hermano José Martín Mendoza, que es el compositor de la agrupación Luz de lo alto, aunque yo he compuesto poquita, pero él es, mejor dicho, que ha compuesto toda la gran mayoría de las canciones. La gran mayoría, hermano José. Esa canción nace en el momento que José, mi hermano, se convierte, ¿verdad? Y fue una unidad que hubo muy bonita. El hijo tocaba el acordeón y yo cantaba en la agrupación cuando eso, aunque todavía estoy cantando. Y nace de mi testimonio, de la vida mía, una recopilación de, mejor dicho, de todo lo que yo viví cuando estaba en lo secular, ¿entiendes? Desordenado. Entonces, la canción se redactó, la canción, sí, la letra cristocéntrica que habla de mi testimonio. Hermano, ¿cuántos años he convertido, hermano Eusebio? Tengo 22 años he convertido. 22 años. ¿Cómo fue esta conversación de Eusebio Mendoza? Eusebio Mendoza se convirtió porque yo tenía sida. Bendito sea yo. Sí, señor. Lo digo porque yo dije a Dios que iba a testificar porque yo andaba tan desordenado que me metía por todos los lugares, mejor dicho, cicatrices, toreaban las plazas, corría caballo, mejor dicho, salía y Dios tuvo misericordia de mí, así como tiene de ti también, mi hermano. Oiga, que Dios lo sanó, hermano. Y así, entonces Dios, yo me entregué por ese miedo. Tenía miedo, mi hermano, de que cuando mi esposa, mis hijos y todas estas cosas se dieran a la luz. Y Dios me habló por medio de una sierva y me dijo así, sin yo estar convertido. Yo estaba ahí en un granero que yo tuve y yo decía, Dios mío, ¿qué hago? De tres días de parranda venía jugando, bebería ron, se me quitaba el miedo y todo era, mejor dicho, chévere. Pero cuando amanecía nuevamente, otra vez el miedo, el sida, otra vez el miedo y otra vez tenía que recurrir al licor. Pero como yo estaba más joven y pues no se me notaba cuando estaba borracho. Se iría a mi esposa así porque ella se daba cuenta que yo colía ron y yo no encontraba nada que hacer. Estaba aturdido y mejor dicho, no hay palabras con que decir lo que yo sentía. Y yo cada día bebía más y llegué una madrugada a mi casa, como a las tres de madrugada, de tres días de parranda, de allá, de Arache. Una semana santa que me fui y cuando llegué, yo desperté acá porque yo llevaba mi conductor y todo. Y cuando desperté como a las dos, recordé que ya había pasado tantas cosas que me fui, que Seida, mi esposa, iba a estar guapa conmigo. Ya habíamos firmado un papel donde nos íbamos a divorciar. Ella y yo le firmé y ella me firmó. Y esto era terrible, mi hermano. Y lo lindo que es estar con el Señor hoy en día. Hermano José. ¿Y qué pasó? Que estando yo en el granero que llegué, a esa noche que yo amanecí, yo dije, Dios mío, yo no tengo, no hay quien cure esta enfermedad. No hay quien cure. Y se me viene algo que me sembraba, yo no sé qué, por eso que hay que sembrar la palabra. Aunque no se ha convertido siempre en la que ella nace. Ella da fruto. Entonces, se me viene a la mente esa palabra, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Y yo dije, esa es la palabra. Eso que de dónde vino, yo no sé, eso debe estar en la Biblia, decía yo. Y cuando yo dije, ah, lo que es imposible para los médicos, para Jesucristo, para Dios. Y yo venía de arrodillarme de allá del pueblo mío y de tomar ron, yo casi ni me arrodillaba. ¿Para qué? De, mejor dicho, de estar postrado de pronto, de imágenes y eso. Pero, esa madrugada, a las 2 de la mañana, me postré delante de la cama de mi esposa y mis dos hijitos ahí, pequeñitos. Y yo dije, bueno señor, yo voy a esperar porque lo que soy yo, ya me dijiste, yo no sé de dónde vino, pero para ti no hay nada imposible, lo que los médicos dicen que no es imposible, para ti es posible. Y cuando estaba orando ahí, yo no decía orando, rezando. Yo dije, si mi esposa se da cuenta que yo estoy aquí, de rodillas va a decir que yo vine loco. Va a decir, mira, usted se volvió loco como yo no me arrodillaba, así, así que me arrodillaba. Y entonces vine, me paré de ahí y me pasé para otro lado. Y yo le decía, Dios, Dios mío, ayúdame, señor. Yo sé que, y mire, cuando yo tomaba ron me daban unos guayabos de 2 o 3 días, por eso seguía. Y ese día se me quitó todo el guayabo, porque yo en esas horas de la madrugada recibía a Jesucristo en mi corazón. Amén. Llegué al granero, a las 10 de la mañana ya estaba mi esposa esperándome con una corona, pero bien, ojo. Y qué pasó, que yo le dije, mira, mija, que sabes una cosa, que me voy a entregar a Jesucristo. Y me dice, quítate Eusebio porque no respondo. Bueno, vas a ver que te lo voy a demostrar, porque ya yo estaba, que me daba. Y salgo así a la esquina. Cuando yo salgo a la esquina del granero, ahí siempre llegaba un conjunto que, no recuerdo el nombre, que le decían los... Bueno, y ellos me estaban esperando, como sabían que cuando yo llegaba iba a coger y yo le dije, no, señor, ya no busco más conjunto, me convertí al señor. Y faltaba un mes para el festival, que yo era de los que aportaba para el festival. Y llegaron a pedir la coche y le dije, no, señor, ya me convertí al señor. Y enseguida, cuando estaba ahí para abajo, viene una sierva de Dios, que se llama la hermana Dí. Y me dijo, Eusebio, ah, no, ella no me sabía. No, mire, señor, usted está preocupado, pero el señor le dice que usted está sano, que usted no está enfermo. Ya, yo dije, ¿y usted por qué sabe jura? Y ella me dijo, no, yo no juro, yo soy cristiana. Pero dime, ¿por qué tú sabes que yo estaba enfermo? Porque el señor me dijo que te lo dijera. Y ya, y empecé a buscar a mi hermano del señor. Y eso la gente decía que iba a volver, decían los hermanos míos, Eusebio se volvió loco. Y toda mi familia, porque yo era la oveja más negra de la familia. Y eso todo el mundo decía, Eusebio se volvió loco, mis amigos, me gustaba la música, la parranda. Pero hasta, mejor dicho, hasta hoy, hasta hoy, es venezuela, hasta aquí Dios me ha acompañado. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántas personas ya hay convertidas en su familia? ¿Está el hermano? Ah, yo sí, papá espiritual de todos. ¿De todos ellos? Mejor dicho, de todos. ¿Ustedes son hermanos ya prácticamente en el señor? Estos Naldo, José Martín, Emiro, uno que mamá crió, nací, la saide, las hijas de nacidas. Sí, ya vemos como 30 aproximadamente ya. Y los poquitos que faltan, ya están, mejor dicho, persuadidos bastante con el rey de reyes y el señor de señores. Que con toda honra y con mi frente en alto, lo declaro mi señor y tu señor, Jesucristo. Vamos a escuchar esta canción. Mi testimonio. Yo, yo, no soy allá muy guitarrista, ¿no? Pero vamos a cantar esa canción. Amén. Fluida y el Espíritu. Dios está con usted. Hace tiempo no conocía de Cristo, mi vida era cual tamo, sin fuerza y sin control. Que ya cansado se quedó en una escenada, porque allí fue que el viento de paso lo dejó. Que ya cansado se quedó en una escenada, porque allí fue que el viento de paso lo dejó. Así la fuerza del mar que me agobiaba, me llevaba a un abismo de pena y de dolor. Y aquí en Arache, aquí en Arache, sitio viejo y chivar, con los alitos por toda esa región, con mis amigos yo me iba a parrandear. Mi vieja linda tanto se preocupaba. Mi vieja linda tanto se preocupaba, que en la puerta sentada ya no llamaba, pendiente a mí porque borracho llegaba. Pronto voy a regresar con mis hermanos a esos lugares, para así testificar que hay un Cristo que sana sus males. A mis amigos les diré que ya he cambiado, que mis canciones no las canto con el trago. A mis amigos les diré que ya he cambiado, que mis canciones no las canto con el trago. Que no soy un fornicario, y la mentira no la pronuncia a mis labios. Que no soy un fornicario, y la mentira no la pronuncia a mis labios. Cristo te quiere, Cristo te ama, Cristo te cambia, mi hermano, del alma. Miren lo que sigue aquí, este testimonio sigue muy hermoso, porque lo que se está diciendo es realidad. Allá en Aranches testigo aquella plaza, donde jugaban toros muchos años atrás. Que hay en la arena rodeado de mis amigos, bajo una luna llena yo me ponía a cantar. Pero hoy mi vida Cristo ya la ha cambiado, para que mi guitarra le cambie a Jehová. Por eso anhelo que Orlando Álvarez Gustavo, César González, mi amigo de antaño. Hoy nuevamente volvamos a cantar, así como en aquel tiempo pasado. Pido esta vez sin cerveza ni trajo, glorificando al nombre de Jehová. Pronto voy a regresar, con mis hermanos a esos lugares. Para así testificar, que hay un Cristo que sana sus males. Para así testificar, que hay un Cristo que sana sus males. A mis amigos les diré que ya he cambiado, que mis canciones no las canto con el trago. A mis amigos les diré que ya he cambiado, que mis canciones no las canto con el trago. ¡Gloria, gloria, 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 gloria! ¡Esa es! ¡Qué bendición tan bonita, hermano usted! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria, gloria! En esta tarde usted, testificando de lo que Dios hizo en su vida. Amén, barón de Dios. Y que puede hacer con mucho, con mucho. Mire, yo saco una canción que se llama, No soy digno de tu amor. Porque yo decía, ¿cómo que Dios me va a aceptar a mí tan tremendo que soy yo, estando ya convertido? Yo decía, Dios me hizo un milagro, me está haciendo un milagro, pero Dios quizás no me acepta de todo. ¿Y yo qué hice? Cuando vi que Dios sí me aceptó de todo, porque yo sabía que ya me había aceptado. Yo no sabía que Él me había aceptado, pero Él sí me había aceptado. Pero cuando ya yo comprendí de que Dios perdonó mi pecado y que todo me hizo, me lavó con su sangre preciosa, Jesús. Ya yo, enseguida, Dios me regaló esta canción que me hizo. No soy digno de tu amor. Con todo tú así me amas. No soy digno de tu amor. Con todo tú así me amas. Tú eres bueno Jehová, tú eres bueno papá. Tu palabra me llena, por eso quiero cantar. Tú eres bueno Jehová, tú eres bueno papá. Tu palabra me llena, por eso quiero cantar. Y ahora vamos a gozar todos, vamos a danzar hermanos. Vamos a gozar todos, vamos a danzar. Oiga, qué bonito. Oiga hermano. Esa canción lleva como nombre. No soy digno de tu amor. No soy digno de tu amor, pero ya Dios lo llenó todo. Sí, ya Dios. Cuando eso le puse, no soy digno de tu amor, pero con todo tú así me amas. Con todo. Hermano, cuando su familia, sus hermanos ven un milagro que Dios dio en su vida. Cuando esa gente ve, si usted empieza a significar de Dios, ¿qué sucede en la vida de Eusebio Mendoza? Ese no Eusebio, ¿qué empieza a pasar en su vida? Le digo que yo, cuando estaba desordenado, pensaba tener muchas riquezas, muchas cosas en la ignorancia. Porque la riqueza, yo la quería tener pero sin Cristo. Pero sí se pueden tener riqueza, aún mi hermano, pero usted con Jesucristo, porque la va a poner de primerito a ellas. Entonces, cuando yo veo que mi familia se convierte, que el uno y el otro, y que ellas me dicen a mí, Eusebio, tú viste en la primicia de la familia, mi hermano. Yo, la riqueza que yo pensaba tener y todo lo que yo veo, para mí se vuelve tan pequeñito, mi hermano. Y yo eso lo veo como poca cosa, y me siento, mire, contento, feliz, y como dice el brother, saco pecho y levanto mi frente, porque estamos en el Señor, no con orgullo, sino con mansedumbre, con humildad. Pero me siento, hermano José, contento y feliz cuando, y el enemigo, pues, quiere ver a uno derrotado, quiere ver a uno acabado, ¿verdad? Pero Dios, hasta ahora su misericordia, ha estado conmigo y con todos nosotros. Y todos los hijos espirituales están en el camino del Señor, fueron convertidos así. Gloria a Dios, qué bonito. Hermano Eusebio, también tiene una obra a su cargo, según tenga entendido. Estoy pastoreando una obra por misericordia de Dios. ¿Cómo se llama esa iglesia? Se llama Centro Familiar Cristiano de las Asambleas de Dios. Nosotros dependemos de acá, de Montería, donde el pastor Joséías Pereira, nuestro pastor presidente, con su esposa Priscila. Y ha sido de mucha bendición con esa familia tan querida, los pastores presidentes. Y mi pastor Javier Díaz, que es mi pastor aquí, en el pueblo, iglesia madre aquí. Y yo estoy en una iglesia, hija. Bueno, digamos que estoy liderando, pero a mí yo le digo a la gente, si usted me dice pastor, gloria a Dios. Si me dice líder, gloria a Dios. Si me dice siervo, gloria a Dios. Para mí es una perdida. ¿Me dice Eusebio, gloria a Dios? Si me dice Eusebio. Si me dice... No hay problema. No hay problema, no hay problema. Estamos muy felices. Oiga, qué bonito. ¿En qué barrio está acá la iglesia, hermano? En el barrio 31 de Octubre, en Chinú, Córdoba, para servirle. Oiga, qué bendición. ¿Cómo ha sido esa experiencia de estar al frente de una iglesia como líder? Mi hermano José, yo no pensaba estar liderando, pastoreando una obra. Yo nunca, aunque Dios sabe, yo nunca lo desee. Yo nunca estaba deseando eso. Sino que yo, el propósito mío era sentarme en una silla, diezmar, ofrendar, agradar a Dios y estar. Ese era mi pensamiento. Pero el Señor me puso a liderar en grupos familiares, en todas estas cosas. Y de ahí empecé. De la noche a la mañana, me dice mi pastor, que era cuando esos hermanos, González, con el pastor, se puso... Yo no sabía que ellos habían hablado. Entonces, la iglesia en 31, en ese momento, pues, no tenía líder. Así que, fijo. Y vamos a ver que el pastor, el madre dio al pastor, o sea, ya que me querían poner a mí como líder ahí. Entonces, yo, Eusebio, no lo dijo el Señor, me dijo el pastor. O el puerto, pero el mismo Dios. Amén. Dios le hizo ese llamado. Sí. Pero yo, cuando llegué, yo iba con... Normalmente, como yo los líderes que había, siempre con su suerte, líder. Y el Señor me dijo un día, porque me dijo una hermana que se llama Jimira. Me dijo, hermano Eusebio, el Señor me dice que busque ya vestimentas clásicas. ¿Me entiende? Entonces, yo sí la tenía, pero yo no me la ponía en todos los servicios. Y desde ese día, el Señor me delegó en ese lugar como pastor de esa obra. Oiga, qué bueno. Y de dono cielo. Y usted también ha liderado la ocupación con el hermano José Martín, Luz de lo Alto. Luz de lo Alto. ¿Ya cuánto fundado Luz de lo Alto que Dios puso en sus manos? Ya, hermano, eso fue en el 2007 aproximadamente, tenemos... Oiga, ¿ya cuántas producciones musicales? Tres producciones, hermano. Canciones muy conocidas en el ámbito de Córdoba, en muchos departamentos, y en muchos de la región del hermano José es muy conocida acá su música. La verdolaga fresca. Sí, señor. Peyo Gozoso. Peyo Gozoso. ¿Qué otra canción? Lindo Amanecer. Lindo Amanecer. Cristiano Alegre. Cristiano Alegre. ¿Cómo dice? Cántate un poquito de Peyo Gozoso. Así sea un poquito de Peyo Gozoso. Ay, Dios mío. ¿Esta canción es de quién? De José. De José. Martín, mi hermano, ya aquí en esta noche. Ya viene el Peyo Gozoso bajando los vasos de un caballo diciendo adiós. Viene con su hijo Peyito sobre las piernas, ya que en el Anca viene Margo. Ya viene el Peyo Gozoso bajando los vasos de un caballo diciendo adiós. Viene con su hijo Peyito sobre las piernas, ya que en el Anca viene Margo. Peyo Gozoso, ¿para dónde va? A la campaña en busca de Jehová. Ay, Peyo Gozoso, ¿para dónde va? A la campaña en busca de Jehová. Ay, Peyo Gozoso, eso es aquel muchacho que un día del campo se fue a la ciudad. ¿Por qué a ella no le gustaba el sombrero, concho, y las abajas de tres puntas? Y se olvidó de la yuca, del suelo y a concolín, del bote de nieve y queso y de las machucas de aquí. Y se olvidó de la yuca, del suelo y a concolín, del héroe de nante y queso y de las machucas de aquí. Ay, Peyo Gozoso, aquel muchacho tan sano, de costumbre pueblerina, se lo absorbió la ciudad. Pero el Espíritu Santo llegó y le sanó la herida que le hizo Satanás. Oiga, Peyo Gozoso, ¿para dónde va? A la campaña en busca de Jehová. Ay, Peyo Gozoso, ¿para dónde va? A la campaña en busca de Jehová. Ay, qué bendición, qué bonito. Una herida, muy hermoso. Oiga, excelente. También está con nosotros un gran amigo, un gran hermano. Nos recuerda el hermano aquí. Elkin y Perusa Márquez. Humildemente, al condenado a este servidor y también del hermano Eusebio, que le mandamos un fuerte abrazo y un saludo a Elkin. Ah, Elkin, estoy, ahora Elkin es un pedazo, mejor dicho, que está tocando con varios brazos, pero él tiene ya su propia grabación. Sí, sí, tiene su propia grabación. Yo vi la entrevista que le hizo en un cadiro. Oiga, qué bendición, man. Esto es una familia. Una familia. Una familia. Eso es lo bonito de que hemos estado aquí. Yo he cantado con el hermano Eusebio, con su ocupación. Me acuerdo una vez que usted me prestó una camioneta y me fui con el abuelo de Sagún. Hace años. Hace años. Oiga, entonces es una amistad que se ha preservado. Qué bueno, hermano Eusebio. Para mí es un gozo inmenso tenerlo aquí en la página de Carlos Vallenato. Una de esas canciones nuevas que el Señor le ha regalado. Y yo le doy gracias a Dios también, perdón, hermanito. ¿Cómo no, mi amado? Por mi esposa, por Seida, mi esposa, por mis hijitos que me han acompañado, me apoyan en todas estas cosas. Me acompañan en la obra, en el ministerio. Mejor dicho, y a mis hermanos, Fernando Julio, todos mis hermanos convertidos y también los que no están convertidos. Son mis hermanos queridos. Los quiero de igual manera. Entonces, hay una canción que ya está pronto a salir. Mi hermano Rabel Zapata está en los estudios ya preparándolo. Cuando anduve por el mundo, prisionero en el pecado. Yo era un barco a la deriva, con el caballo desbocado. Contra vientos y mareas, luchaba para sanar. A mi corazón herido, con mi propia voluntad. Se pasaba el tiempo, no hallaba solución. Para llenar el vacío de un sufrido corazón. Que como vamos mal el tiempo, pronto haría gran explosión. Por misericordia, Dios no lo permitió. Que como vamos mal el tiempo, pronto haría gran explosión. Por misericordia, Dios no lo permitió. Pero llegué, humillado a Cristo. Me hizo ascender de un profundo abismo. Canto yo lo río, hermano, de felicidad. Ay, mi vida al cien por ciento. Cristo me la hizo cambiar. Ay, mi vida al cien por ciento. Cristo me la hizo cambiar. Oiga, que bendiciones. ¿Es nueva o nueva? Nueva, lo nuevo que viene de Luz de lo Alto. Para la gloria de Dios, hermano. Gloria a Dios. Hermano Euselio, redes sociales. Estamos en varias plataformas. ¿En Facebook? ¿Cómo aparece? En Facebook, Euselio Mendoza, Luz de lo Alto. Estamos en YouTube, también en Spotify. Estamos en varias plataformas digitales. Oiga, en Diesel también. También, sí. Oiga, usted está internacional, hermano. Hermano, aquí eso ha sido. Y no, y las canciones también nos las colocan mucho en Radio Vida. El hermano Albert Moguea también. El hermano Marcosi. Saludo para estos conferencistas, periodistas, cristianos. Albert Moguea, mi hermano querido. Saludo, Albert. Albert, por tu programa. Cuando eso, son vallenatos celestinos. Claro, Albert apoyó mucho en Radio Chacurico. Y ahora es Conexión Radio. Ahora es Conexión Radio. Excelente. También la gente para que la siga allí. Le damos allí la cuña ahí a Albert Moguea. En Conexión Radio. Para que lo sigan. Gran Siervo de Dios. Y excelente música. Y hermano Sergio. Y el hermano Mayron Acevedo que también. Mayron Acevedo también. En Conexión Radio. Gloria a Dios, qué bueno. De antemano, ¿quién más? Bueno, hermano, querido. ¿Qué más les digo? Que estoy muy feliz por lo que ustedes han hecho. Es un privilegio de tener en mi casa a mi hermano querido, José Manuel. Y a su amada esposa. Está detrás de cámara. Sí, ella está detrás de cámara. Ella es muy sonriente. Aquí está, mejor dicho, contenta que se ve esa jovencita. Y los felicito por este gran programa, hermano querido. Gloria a Dios. Esto ha sido una sorpresa. Lo que Dios ha hecho con ustedes. Y para toda la audiencia. Y para todos nosotros, músicos y no músicos. Esto que ustedes, Dios le ha dado. Hermano, yo me quedé sorprendido. Gloria a Dios. Porque como Dios recompensa. José, yo lo conozco desde los años que él ha dicho. Y él ha sido, mejor dicho, metido en las cosas de Dios. Por aquí a pie, saludando, contento. No se cansa. Mi hermano, yo me quedo admirado de usted, hermano José. Que es un joven todavía. Y que Dios me lo siga ayudando y bendiciendo. Bueno, de antemano, bueno, en estos espacios de las redes sociales. El tiempo es oro también. Agradecido a todos los CAIRO seguidores. Ya saben, si tienen la página de Facebook. CAIRO Vallenato, el espacio CAIRO Entrevista. CAIRO Vallenato, el espacio CAIRO Entrevista. Salud especial a mi hermana allá en Madrid, España. Salud especial a la gente de Argentina. A la gente que nos sigue en República Dominicana. A la gente que nos sigue en México. Mari de González. Bendiciones. Un abrazo, Mari. Que la paz y el amor de Dios sobre ti. A la gente también en Costa Rica. Hay seguidores de FEGO. Y en Colombia, en Bogotá, Barranquilla, Cartagena. En todos los departamentos. El ricosito más pequeño de Colombia y del mundo. Donde llega CAIRO Vallenato. Con el espacio CAIRO Entrevista. Bendiciones. Chao, chao, chao. Estuvo con nosotros Eusebio Mendoza. Luz de Arbalto.